¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a hablarles de una cámara de acción que es la FOTSER LEGEND 2. Es una cámara desarrollada para grabaciones en drone, pero que sus aplicaciones en el Airsoft son bastante amplias y los resultados ya se los vendré mostrando en este video. Quiero empezar hablando de cómo viene la cámara inicialmente. Ella trae un lente granangular que funciona para realizar tomas tipo selfie cam. Realicé algunas pruebas en este tipo de grabación y la verdad es que la resolución, los tonos, los cambios de luces se ven muy bien en esta cámara. Lo único que no me gustó cuando estaba realizando estas pruebas es que la cámara daba una saturación de color bastante intensa que hacía ver la imagen extraña. Pero esto se soluciona gracias a que la cámara trae unas configuraciones que uno puede modificar de acuerdo a las necesidades o a los gustos que uno tenga. Así que este problema se solucionó fácilmente. Bueno, ahora pasemos a hablar de cómo funciona la FOTSER LEGEND 2 como scope cam. En primer lugar, pues tendremos que modificar un poco la cámara, ya que el lente granangular que tiene debemos reemplazarlo por un lente con zoom. Estos lentes se pueden conseguir con diferentes aumentos, ya depende de la distancia que uno quiera tener para las scope cam. El cambio de este lente realmente es muy sencillo, solamente se quitan los cuatro tornillos que tiene y se desenrosca con un poco de fuerza, pero teniendo cuidado de no romper el lente, obviamente. El lente granangular se quita y se enrosca el lente de 25 milímetros. Es muy importante que se cuadre el enfoque a la distancia que se desea tener la scope cam. Dentro de la caja podremos encontrar este adaptador que nos va a permitir utilizar accesorios de cámaras tipo GoPro. El funcionamiento como tal de la cámara me gustó porque me pareció intuitivo y fácil de manejar. La cámara tiene una conexión Wi-Fi. La conexión es muy sencilla, simplemente encendemos el Wi-Fi en nuestra FOTSER, descargamos la aplicación en el celular y la conectamos al Wi-Fi. Después de tenerla conectada simplemente vamos a cámara, conectar dispositivo y tenemos además de las configuraciones una vista de lo que está grabando en vivo la cámara. Ya para el tema de configuraciones, bueno, tenemos varias opciones en este caso. Tenemos resolución, por ejemplo, que yo utilizo 1920x1080 a 60 frames por segundo con un aspecto de 16.9. Entonces tenemos también unas opciones avanzadas donde podemos manejar lo que son los blancos, el ISO, las sombras, el contraste, la saturación. Un tema que no es logrado solucionar al 100% es cómo realizar el montaje de esta cámara en mi réplica. Y pues es un tema más específico porque pues no todos tenemos la misma réplica. Yo tengo una MP5 la cual me complica muchísimo poder utilizar la cámara ya que no cuenta con rieles que pueda utilizar para colocar la cámara. El resultado de esto es que al comienzo algunas imágenes al disparar la cámara vibraba mucho. Entonces la había puesto en principio en un soporte tipo GoPro hacia el lado izquierdo, pero no me funcionó porque este soporte no quedaba muy justo a la réplica y tenía mucha vibración. Luego opté por colocarlo con abrazaderas plásticas encima del silenciador y mejoró un poco el tema de la vibración. Bueno, un poco no, en realidad mejoró muchísimo. Pero estéticamente no me convence mucho. Los dejo con algunas imágenes que han venido viendo a través de este video. Pero les quiero mostrar más de lo que he grabado con esta cámara para que ustedes mismos vean y analicen, saquen sus propias conclusiones acerca del tema. Cualquier cosa la caja de comentarios está abierta para ustedes para que comenten todo lo que quieran. Aquí los dejo con los videos. ¡Juego, juego, juego! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!